Nuevamente fue aplazada la revisión de medida de coerción contra Johnny Hernández, señalado como responsable de la muerte de Marcelo Mendoza, presuntamente electrocutado. Realmente dentro del plazo nosotros que representamos al imputado en el caso supuesto de una investigación que se lleva con relación a un joven que murió electrocutado en Cenovic y que nuestro defendido no fue la persona que provocó eso, sino que fue de forma accidental. Fue aplazada en virtud que el día de ayer nosotros depositamos los presupuestos que dan como consecuencia los arraigos familiar, laboral, social, económico del ciudadano encarnación que es el que está siendo investigado para ese proceso con la finalidad de hacerlo valer en la revisión que fue aplazada para el día 15 del mes de agosto y variar la medida de coerción. Recordamos que este hecho ocurrió el pasado 1 de octubre del año 2017. Familiares del imputado han reiterado en numerosas ocasiones la inocencia de su pariente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.